Gracias, señor Plantar. No nos llame, lo llamaremos nosotros. ¿Por qué están reunidos? Se inscriben para la elección. ¿Acaso vives bajo una roca? Yo sí, pero igual lo sabía. ¿Elección? Voten por escuerzo. Si me reeligen, yo siempre cuidaré de los pequeños. Vaya alcalde. Ese tipo no para de subir los impuestos. ¿Y qué recibimos a cambio? Las caracobías son un desastre. Los edificios se desmoronan. Y ni siquiera se reemplazó la escuela luego del incidente con el mil pies el año pasado. ¿Estoy loca o dice cosas sensatas? Tal vez necesitamos un alcalde que se ocupe de la gente que representa. Pues nuestro alcalde... Él solo se ocupa de sí mismo. Muy bien. Buenas tardes a todos, compañeros. Propongo a Jopedaya Plantar como alcalde. Yo lo apoyo. Yo también. ¡Vamos todos con Jopedaya! ¡Votemos a Abujón para alcalde! ¡Sí! ¿Sí? ¡Bien!